Y lo primero es lo primero un saludo para Adrien Navarrozo del Pino, Martín Lombardo, Jorgete el Crack, Leorby García, Arturate MZ, mi amigo, mi hermanazo, Coque Bolaños y Santi Echave y otro más para Astroñave y son unos cracks. Vamos con el intro del video. Y... hola que tal gente de YouTube, les traigo un nuevo video para el canal y que les traigo el día de hoy. Un... no sé si llamarlo truco o método, glitch, no lo sé, pero es brutal hermano, es brutal, es brutal. ¿Qué necesitaremos para hacer este increíble glitch? Recuerda like, suscríbete, si no estás suscrito, activa la campanita de notificaciones. Vamos allá. Con este truco, con este método, no sé cómo llamarlo, podremos vender todos los pumas y llenar nuestro campamento en menos de 8 minutos. Podremos hacer, vender, sacar mucho dinero y también beneficiarnos llenando nuestro campamento si lo tenemos vacío, obviamente. ¿Qué necesitaremos? Te voy a dejar en la descripción del video el link a mi video de la sesión privada. Ahí te voy a dejar el link para que lo busques. Necesitaremos una sesión privada, si tú quieres. Si tú quieres. ¿Por qué si tú quieres? Para que el glitch o el truco o el método, no sé cómo llamarlo, sea más efectivo. Vamos a ir aquí, a esta ubicación, arribita de Strawberry. Berry. Pero antes quiero darle las gracias a Samuel Gallegos, que fue el que me dijo este increíble método auténticamente brutal. Cuando lleguemos a esta ubicación, escuchen bien. Vamos a ir en nuestro caballo normalmente. Miren bien la ubicación. Tienen que saberse bien la ubicación. Y si usted está en una sesión privada o pública, si ustedes quieren, para mí es más seguro hacerle en una partida privada, porque tenemos más posibilidades que exponer Puma. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Este método, sinceramente, este método yo lo voy a hacer todos los días, porque está brutal. ¿Qué vamos a hacer? Le vamos a dar un tiro al Puma normal, y ahora lo que vamos a hacer es tan fácil como llamar a nuestro carro de caza. El carro en la que podemos meter muchos animales. Ustedes ya están viendo por dónde va el truquito, ¿verdad? Pero tienen que hacer algo muy importante, ya se los voy a decir. Cuando vayan, tienen que ir a pie a buscar el Puma. Es una distancia muy corta, como están viendo en pantalla, de donde lo mata a donde tienen que llegar hasta el Puma. ¿Qué van a hacer? Van a meter al Puma, les puede salir en una, dos o tres estrellas. Ya saben que si son de tres estrellas, les va a dar mucho más dinero y mucha más cantidad de materiales para su campamento. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a meterlo aquí. Pongan el carro de caza aquí. Ustedes se bajan del carro de caza, y aquí viene el truquito, por decirlo así. No van a ver, ustedes van a ver al lado contrario de donde expone al Puma, y van a sacar el catálogo por 20 o 15 segundos. Solamente, 20 o 15 segundos. Ustedes van a mirar al lado contrario de donde expone al Puma, como están viendo en pantalla. Y yo, cuando me giro, el Puma, por arte de magia, va a volver a exponear. Increíble, increíble. Miren como están viendo, el Puma vuelve a exponear enfrente mío. Hago y repito el mismo proceso una y otra vez, una y otra vez. Lo repito las veces que yo quiera. Y como pueden ver, el Puma está ahí, lo agarro nuevamente, y lo vuelvo a llevar al carro de caza caminando. Escuchen bien, caminando. Cuando lo lleves al carro de caza y tengas una capacidad máxima de 6 animales dentro, lo puedes llevar como tú quieras. Los llevas a vender, los llevas a tu campamento. Los puedes hasta guardar si tienes el campamento lleno. Y cuando se te vacía el campamento, puedes llamar a tu carro de caza otra vez y estarán todos los Pumas ahí. Increíble este truco. Esta es la ubicación en la que se tienen que posicionar y ahí es donde va a exponear el Puma. Miran al lado contrario, presten atención, al lado contrario de donde exponea el Puma. Abren su catálogo, todos tienen el catálogo, flechita a la izquierda la dejan presionada y ya. Y cuando vuelven a cerrar el catálogo, el Puma estará a sus espaldas y habrá acabado de exponear. Es un truco increíble, increíble. No sé si es truco, glitch, pero con esto pueden hacer dinero y llenar su campamento. Uff, esto en 7 o 8 minutos llenan su carro de caza muy rápido, increíble. Y siempre, escuchen bien, siempre les va a exponear el Puma como están viendo en pantalla. Pero para mí es más factible hacerlo en una sesión privada porque en una sesión privada el control de los spawns de los animales es mejor. Porque no hay jugadores cerca que alteren el spawn de los animales. ¿Me entienden lo que les quiero decir? Y está auténticamente brutal. Háganlo, increíble el trucazo, brutal, como les estoy diciendo, auténticamente brutal, increíble. Entonces ya, al final, cuando ustedes ya vayan a vender los Pumas o los vayan a meter a su campamento como ustedes quieran. Pueden volver a hacer el proceso las veces que ustedes quieran una y otra vez. Pero siempre tienen que ir por la parte frontal, como al inicio del video, por Stroberry, ¿saben? Llegan por esa parte frontal y vuelven a hacer el proceso una y otra vez. El Puma siempre les va a exponear. Pueden llenar su carro, agarrar 6 Pumas en perfecto estado y irlos a vender. Se pueden hacer mucho dinero con este truco. Espero que les haya gustado el video. Si es así, denle like, suscríbanse, cuento con su apoyo. Y ya saben, nos vemos en la próxima. Un saludo. Háganlo que está auténticamente brutal, hermano. Un saludo.